Dr. Guillermo Arroyave Guillermo Arroyave Borges nació en México, ya que ambos padres estaban de viaje por el vecino país cuando el 29 de junio de 1922 vino a este mundo. Guillermo era el segundo hijo de los Arroyave Borges. De niño creció rodeado de frascos y pastillas y cajas de medicamentos. Su padre era propietario de una farmacia en el centro de la ciudad de Guatemala y de allí fue quizás de donde se interesó por estudiar farmacia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se graduó en 1947. Tras ganar el concurso de la Fundación Kellogg y ser seleccionado para integrar el primer equipo profesional del INCAP, salió a realizar sus estudios de posgrado en el Instituto de Tecnología de Cambridge, Massachusetts, MIT, obteniendo en 1948 una maestría en ciencias de la nutrición. Guillermo regresó a Guatemala en 1949 como el primer profesional recién graduado al recién fundado Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y unos años después obtuvo su doctorado en Bioquímica por la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester, Nueva York. Fue uno de los pioneros del INCAP, los del Mayflower, como solían referirse sus fundadores. Estableció el primer laboratorio bioquímico-nutricional y fue el primero en utilizar micrométodos para la evaluación del estado nutricional de poblaciones, especialmente niños. En los años 60, esta contribución hizo posible, entre otras, la evaluación del programa de iodización de la sal, la demostración de la efectividad biológica de la INCAParina y la realización en forma confiable de las encuestas nutricionales de las poblaciones de Centroamérica y Panamá. Las evaluaciones epidemiológicas llevadas a cabo por el INCAP durante las encuestas nutricionales de Centroamérica y Panamá de 1965 a 1967 confirmaron la existencia de un problema serio, muy difundido, de hipovitaminosis A en la población. En vista de esta situación, el INCAP consideró de alta prioridad investigar la manera de aumentar la ingesta de vitamina A a fin de que toda la población alcanzara un estado nutricional adecuado de esta vitamina. En 1969, se inició un programa de investigación liderado por Guillermo Arroyave para intentar la fortificación de un vehículo alimenticio adecuado con vitamina A. Identificó el azúcar blanca como el vehículo más adecuado. Con rigurosidad científica, impecable, condujo estudios de laboratorio y experimentales. Tenazmente trabajó para resolver los retos tecnológicos para la fortificación del azúcar con vitamina A. Condujo los estudios de campo para demostrar su efectividad. Trabajó activamente con la industria azucarera y convenció a los políticos para lograr el programa nacional que hoy es un ejemplo para el mundo. Con la aprobación del Decreto Ley 5674 del Congreso Nacional de la República, el 11 de junio de 1974 se hizo obligatoria la fortificación, la cual se inició en noviembre de 1975 y simultáneamente se inició su evaluación a nivel nacional con acciones de monitoreo, control de calidad y evaluación de su impacto nutricional que se extendieron por dos años. La evaluación demostró concluyentemente que esta intervención resultó en una significativa reducción de la deficiencia en la población. La publicación en 1979 de los resultados en la revista científica de la Organización Panamericana de la Salud fue y sigue siendo un referente a nivel mundial que documenta el proceso del cual Guatemala fue pionera. Guillermo Arroyave trabajó en el INCAP de manera ininterrumpida desde 1953 hasta 1982. Cerca de 30 años de fructífera labor científica, docente y social, en donde siempre demostró su gran amor por el INCAP, su integridad científica y su maravilloso don de gente. Fue un colega excepcional, un maestro y mentor siempre accesible y generoso. Como investigador, Guillermo fue brillante y visionario, siempre optimista y cada cosa la calificaba como divina. Fue un escritor prolífico y sus publicaciones suman más de 200 artículos científicos, capítulos de libros, manuales de campo y laboratorio, en el campo de la nutrición y alimentación. También escribió un libro de cuentos infantiles, titulado Ande Estar y Estarán, para entretener a sus nietos y nietas. En 1983 se radicó en California, desde donde continuó aportando con su experiencia a la nutrición internacional. En San Diego fue nombrado profesor consultor en el Instituto de Investigación de Alimentos de la Universidad de Stanford y profesor visitante en nutrición en la Universidad Estatal de San Diego. Participó en varios comités técnicos consultivos de la OPSOMS y la FAO para el establecimiento de los requerimientos nutricionales y recomendaciones dietéticas. Se desempeñó durante varios años como consultor científico del Grupo Consultivo Internacional sobre Vitamina A, del Instituto Internacional de Ciencia y Tecnología, del Comité de Alimentación y Nutrición de Academia Nacional de Ciencias y de varios programas internacionales de la Agencia para el Desarrollo Internacional A y D del Gobierno de los Estados Unidos de América. Guillermo recibió numerosas distinciones, reconocimientos y honores durante su larga y exitosa vida profesional, de los cuales mencionamos algunos. Académico de Número y miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Presidente, miembro eméritus y premio honorífico de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, SLAM. Orden del Quetzal y Orden Doctor Rodolfo Robles, otorgadas por el Gobierno de Guatemala. Premio Conrad J. Helbenhem, del Instituto Americano de Nutrición. Distinción honorífica otorgada por UNICEF. Premio Internacional en Salud Pública, Príncipe Majidol, otorgado por Su Majestad el Rey de Tailandia. Y distinción honorífica, otorgada conjuntamente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la OPS, OMS, el INCAP, UNICEF y el Comité Nacional Pro Ciegos y Sordomudos de Guatemala por el desarrollo del Programa Nacional de Fortificación de Azúcar con Vitamina A. El doctor Arroyave estuvo casado con Connie, su compañera de vida desde 1949, quien lo apoyó durante todo el tiempo de su incansable trabajo. Guillermo fue un esposo atento y cariñoso, que le preparaba el desayuno con un menú diferente y nutritivo cada día. En sus 59 años de matrimonio, procrearon cinco hijos, María, Johnny, Betsy, Pepe y Nancy. Durante los últimos años de su vida, Guillermo perdió parcialmente la vista, lo cual no fue impedimento para manejarse casi normalmente con Connie, y ambos se movían en su apartamento como si bailaran un ballet. El 17 de agosto de 2008, en Claremont Drive, San Diego, California, falleció a la edad de 86 años. Guillermo Arroyave Borges fue un científico fuera de serie, un verdadero enciclopedista, quien con genio e ingenio dio a Guatemala y al mundo la posibilidad real de prevenir y controlar la hipovitaminosis A y sus nefastas consecuencias de ceguera parcial o permanente, especialmente en los niños y niñas. La publicación de la evaluación del programa de fortificación de azúcar con vitamina A termina señalando. En conclusión, puede decirse que el programa de fortificación de azúcar con vitamina A ha contribuido definitivamente a permitir que la población de Guatemala satisfaga su derecho individual y social a una ingesta de vitamina A de acuerdo con la considerada necesaria para mantener un estado nutricional adecuado con respecto a este nutriente. INCAP se honra en reconocer a un pionero cuya dedicación, excelencia y espíritu de servicio contribuyó al desarrollo del instituto, un científico con profunda calidad humana que dejó un legado perdurable para la nutrición y la salud. Gracias, doctor Guillermo Arroyave Borges.